¿Le ha dicho a alguien del consulado que está usted aquí? No, por supuesto que no. Bien, esta misión debe seguir en secreto. ¿Pero qué debo hacer con el agente inglés cuando lo conozca? Todo lo que le pido. Ahora váyase. ¿Trae noticias de la situación de Krilenku? Está cerca del final. Bond anda tras él y Krilenku no podrá protegerla a Lector después de esta noche. ¡Perfecto! Krilenku intentó matarme dos veces y a la tercera va a la vencida, si antes no acabamos con él. Esa herida no tiene buena pinta. Debería dejarme a Krilenku. Ya tengo con usted demasiadas deudas. Con un amigo no existen deudas. Se lo agradezco, pero quiero ser yo lo último que vea. Sí, insiste. Buscaré un puesto de francotirador y le cubriré. ¡No, no hay Coalition! ¡Exacto! Tenga cuidado. Lo dejo en sus manos, amigo mío. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien ahí? 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¡Gracias! 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 ¡Se esconden por allí! ¡Gracias! 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 ¡No ha detido suficiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez más, amigo. Estoy en deuda con usted por salvarme la vida. No se ofenda, Kerim. Pero lo que busco es la lector. Y la tendrá. Mi hijo ha concertado su cita con Tatiana Romanova. En ese caso, estamos en paz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!